Ya, bueno entonces iniciamos otro video más. Iniciamos otro video más amigos. Yo me voy a comprar mi vasito pero a lo mejor voy a grabar. Acá en la casa de Doña Letria. Me voy a poner a grabar un video aquí con Doña Letria y Don Otto. ¿Qué tal Don Otto? Bien, aquí por la gracia de su calidad. ¿Cómo está usted? Bien de salud, bien, gracias a Dios. Ya. Aquí estamos, al pie de la letra. Qué bueno Don Otto, me alegra. Pues amigos, como ustedes bien saben, la construcción de la casa de Doña Letria pues ya se terminó. Y más que todo ponerle que nosotros pues al menos aquí se cometió un error, vamos ya y pues ni modo. Este, toca que pagarlo, dicen los suscriptores, va. Va, entonces el error que se cometió acá. Yo creo que muchos me están criticando que no hago bien las cuentas y que todo eso, va. Pero veámosle el lado bueno a mi error. Agarrémoslo por el lado bueno. ¿Por qué razón? Porque si yo no hubiera cometido el error de no ver que no me habían anotado la cantidad de cemento que hacía falta, la construcción no se hubiera iniciado todavía y ni se hubiera terminado la casa. Sí. Porque si yo me hubiera, me hubiera percatado bien, bien de que hacía falta ese cemento, ya con el cemento que hacía falta para terminar la casa, no alcanzaba para pagar la mano de obra. Va, entonces si yo me hubiera puesto a hacer bien mis cuentas, pues no la hubiera iniciado todavía porque no tenía para la mano de obra. Va, entonces veámoslo por ese lado, va. No, pero igual aquí hay pistilla para pagar, mucha. No, entonces lo que vamos a hacer es de que como los suscriptores quieren que yo pague eso, pues yo lo voy a pagar, va. Entonces aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. No sé cuánto, 1212 era, va. 1212 hacía falta del dinero de doña Lesbia, va, para pagar a mano de obra. Ajá. Entonces mira doña Lesbia, aquí esto para pagar a mano de obra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Ahí el Charly está pagándole ropa. Va, eso lo querían los suscriptores. Ahí hay mil doscientos. Ajá. Y aquí hay dos en el Charly, va. Va. Cabal, pues. Ajá. Cuántas laras. Amistades largas. Me quedé sin pista para comprar los vibros a mi mamá. Ah. Pero le compré vibros a doña Lesbia. Sí. ¿Cómo la ve? Perfecto. Perfecto, Dios. No, no, este aquí de parte mía yo le traigo un regalo más todavía. ¿A mí? Eso es de parte mía. Ese dinero de parte del Charly Ordóñez. Ahora hasta Charly va a poder decir aporte para la casa doña Lesbia. Ajá, aporte para la casa doña Lesbia. Ya está terminada. Eso es de parte mía y lo que viene en el carro también. Está bien. Está bien. Ahorita se lo sacamos. Bueno. Ajá. 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 Bueno, pues. Ajá. Oh, my God. Ajá. 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 ¿Qué? Ajá. 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 A la Carmen. Y así sucesivamente. Pero el punto es de que antes yo mencionaba las ayudas que entregaba de mi parte, ¿verdad? Ajá. Pero la gente decía que es que es bien contradictorio. Mira, pues. Si uno no da, que no da. Ajá. Uno nunca queda bien con los suscriptores. Y si da. Que critican, ¿verdad? Porque anteriormente, este, las ayudas que yo daba, tampoco de todos los días, pero lo hacía en muchas ocasiones. No las mencionaba, ¿verdad? Porque, ¿para qué? Si nosotros somos los que estamos aportando. Ajá. Ajá. Entonces, la gente decía que porque yo no ayudaba. Después, eh, empecé a mencionar lo que yo hacía aquí en el canal, ¿verdad? Con mi dinero. La gente decía que yo en cara estaba sacando todo. O sea, que estaba rastreándole a la gente lo que le ayudaba y todo eso, ¿verdad? Pero ya no se dice nada, ¿verdad? Y si no se dice, ahorita dicen que Charly nos ayuda, ¿verdad? Ajá. Y vamos a ponerle que tomando en cuenta, hay muchas cosas donde Charly apoya, ¿verdad? A veces ustedes miran que nosotros estamos cocinando y ¿de dónde sale el dinero? De Charly. Sí. Entonces, no lo mencionamos todas las veces porque hay muchos suscriptores que dicen, ah, sí, lo sacan en cara o quieren hacerse. No, o si no dicen, quiere hacerse los grandes y que no sé qué. Y, o sea, si diéramos cada cosa que apoya, entonces, este, ustedes dicen que nosotros queremos hacernos grandes con las ayudas que entregamos, ¿va? Sí. Entonces, mámele que si haces una cosa, este, te van a criticar y si lo haces, pues también te critican, entonces. Ajá. 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 En frijolero le traje 20 libras de frijol. Jajajaja. Qué bravo. Cada bolsa, cada bolsa tiene 5 libras. 5 libras. Y traje 4, 20 libras, ¿va? Ajá. Y como a mí me gustan todos los dulces, como que sí, aquí iba a venir a caer, ¿va? Jajajaja. Ahí está la azúcar. Ese día nos regaló plátanos fritos, mira. Ajá. Todo cocidos, ¿verdad? No, fritos, tranquilos. Ya también. ¿Vos no estabas ese día cuando nos regaló? Y yo no estuve cuando le dio plátanos cocidos. Yo tampoco. Yo solo vi el video aquí. Ajá. Es que fue el día que yo no vi. Se le trajo azúcar de la blanca y de la morena. Ah, güey. Ajá. Y harina de haba. Este tono es muy rico. Ya hace tiempo que no lo tomo yo. Con fresco también. Sí. Y chomín. Fósforos para que encienda el fuego. Para sus ventas. Y arroz. El arroz con frijol y huevo. Y huevo revuelto. Rico, muchachas. Ya no hemos tomado. Ah. El aire. El aire. El huevo no trajimos, güeya. No, ya no. Se nos escapó el huevo. Jajajaja. Y aquí está la factura, eh. Ajá. ¿Qué detalles? El 411 que sale. Entonces ahí estamos. Muchas gracias por ver los videos. Y perdón ahí por el error que tuve. Ah, muchachas. Pero yo digo que de alguna manera. Eh. Todo salió bien. Porque gracias a ese errorcito que tuve. Hoy en día la casa doña Lesbia ya está terminada. Solo la pegada de bloco. Porque si yo hubiera hecho bien las cuentas de esta casa. Todavía no se hubiera continuado. Sí. Por si alguien desea apoyar también. ¿Verdad, Daniela? Sí. Ahí lo pueden hacer. Todavía falta el piso. El techo. El techo. El techo. El techo. Desde aquí se ve que no tiene techo. Ajá. Para el que quiera apoyar fue, este, apoyar con el techo. Porque miren que ahí viene el agua en el techo. Ajá. Ajá. Aquí están. Vamos, doña Lesbia. Muéstranos su casa. Muéstranos su casa. Así se ve la casita de doña Lesbia. Vean. Se terminó la pegada de bloco. Dani, si te falta el techo. Le vine a levantar el piso. Sí, y yo el techo. Podemos conquistar el piso. Nos vamos pasar. No, porque se moja. Y yo se moja. Mejor el techo, dice doña. Mejor el techo y no el piso. Ahorita lo otro es el techo, verdad? Sí, ahorita el techo, porque el piso. No me puedo pasar si no hay techo. Me mojo. Ajá. Como es eso, verdad? Como hemos dicho siempre, poniendo a Dios en primer lugar. Que gracias a Él ha sido todo esto, verdad? Que Él permite la fuerza. Permite el trabajo a las personas que apoyan. Y, pues, nos pone a nosotros también, verdad? Para ser un intermediario. Ajá. Para llegar a las personas también. Y, pues, gracias a toda esa gente linda que ha podido ayudar a la familia de doña Lesbia, Don Otto. Y, pues, hemos visto, verdad? Que ella le sigue echando ganas con las ventas. Y, pues, como decía, no hay trabajo. Pero ella busca la manera de cómo hacer para que tenga su sustento diario. Y así a las personas que quieran colaborar, pues, bienvenidos. Que aún falta mucho, verdad? Sí. Pero, como decimos, falta el techo. Lo primero hay. Y, pues, ahí lo que sigue. Ya saben ustedes que es el piso, repello, puertas y ventanas. Sí, faltan. Y la energía eléctrica. Y el baño. Sí. Y el rotoplas. Y la luz. Sí, falta mucho. Falta mucho, pero... Vamos. Pero, principalmente, es el piso y el techo, verdad? Y pueden, este, comunicarse con nosotros. Y elegir en qué quieren ayudarse en el piso o en el techo, verdad? Entonces, ahí, doña Lesslie, no sé si. Unas palabras para toda esa gente. Y hasta para el Charly, miren que le ayudó. Pues, sí. Créditos a la policía. Pues, sí. Y para las personas que desean colaborar en la alimentación, para las familias que están próximas a realizarse, se les agradecemos. Una campaña de víveres. Exacto. Una campaña de víveres. No va a ser aquí para Chilicolones, sino que vamos a salir de. Porque sabemos de que hay muchas personas que lo necesitan, verdad? Entonces, pero ahí vamos poco a poco con la ayuda de Dios y todos los suscriptores que de buen corazón nos apoyan acá en este canal. Nosotros seguimos trabajando con ganas. Y con toda la actitud. Buena actitud. Exacto. Exacto, va? Bueno, entonces nosotros nos despedimos de este video y nos vemos en un próximo. Adiós. Muchachos.